Bueno chicos, pues ya son las 7 y a ver que hay hoy, hoy no se que van a sacar Se acababan las mejoras el día de hoy, puede que haya también nueva votación, ya veremos De momento en desafíos de creación pues sale el Dembele nuevo que yo ya me lo he hecho Se los objetivos temáticos que ya teníamos, no sale nada nuevo aquí en pantalla de carga Así que veremos que meten hoy, eh A ver si meten también un poco de objetivos, un poquito ahí de todo chicos A ver que... a ver que pasa Estaría guay que me tiran mejoras ahí chetadas ahora que se acaban estas Más todavía, que a estas alturas de juego pues molaría que las chetaran más No sé por qué me está tardando un año entrar Ultimate Team, eh También os digo que no sé por qué Hoy es el día que más... bueno ya era hora Vale pues nueva votación va a ser que no, vamos a ver si nuevos objetivos Nueva votación va a ser que no, eh El solo de jugadores únicos que siga aquí, que este lo tengo que hacer también Pues en principio tampoco hay nuevos objetivos En hitos como siempre pues no hay nada, pero ya es... casi marca del canal mirar que hay en hitos El equipo que nos hemos hecho con Dembele pues es este, para que lo veáis Dembele me está gustando mucho Así que vamos a ver nuevas cositas No, 11 no estaba, eh... Ojo, vale, no es repetible Jugador único con 84 más, o sea un más 84 en SBC A ver, hay que meter bastante, eh También os digo que aquí hay que meter bastante ya que tiene una posición tapiada Más 80 de media que piden Aquí hay que meter bastantes medias, eh Aquí hay que hacer como si fuera para una que te piden 82 o 83 de media Hay que meter aquí bastantes, eh Bastantes medias, tiene trampa eso que piden Y luego han metido, estas sí que son repetibles 6 días Más 88 asegurado De 85 a 92 y doble de 84 O sea, metes Ostras Esto está chetao Si tenéis muchos únicos, que no os lo habéis gastado los de más 81 Metéis dos plantillas, esta vamos a hacerla fijo O sea, esta la vamos a hacer fijo Vamos a ver lo que piden, esta de 85 a 92 ¡Para el regalo! Estos, están regalando Están regalando medias altas para SBCs Estas son una barbaridad, eh Esto es de lo mejor que han sacado nunca Estas mejoras, eh De 85 a 92 Te puede salir un Neymar Te pueden salir cositas Bueno, Neymar normal Si puedes salirte en Neymar Supongo que en Neymar normal te puede salir, ¿no? Ah, no, bueno, ahora está nominado al Toti, ¿no? De Neymar Neymar no puede salir porque está nominado al Toti, creo Con ahí un Neymar de 93 Neymar creo que no Y luego el más 88 A ver qué piden Vale, esto es una barbaridad Esta, esta sí que se han pasado, eh Esta sí que se han pasado Palmas 88 Vale, que es un 88 más Que es un buen jugador Pero se han pasado tres pueblos Eh, se han venido muy arriba Las otras están muy bien, eh En esta Oh, no, que son cinco Que son cinco Ah, vale No es repetible Pero te dan cinco, tíos Había dicho que se han pasado Pero no, es que son cinco No es uno, eh Espérate Que esto está chetado, eh O sea Básicamente Vas haciendo de estas De 85 a 92 Te haces un montón de estas Te haces gratis esta, eh Entre esta de 85 a 92 Y la otra Están de Están geniales estas mejoras, eh Vamos a estar aquí abajo Ahora en directo, chicos Como siempre Eh, haciendo de estas mejoras Vamos a hacer un montón Si queréis ver lo que sale Pues darle ahí Pero venga Vamos a hacer una ahora en directo Va, para no acabar el vídeo Sin hacer ninguna ¿Cuál hacemos ahora en directo? Va, la más fácil que sea Vamos a hacer la más fácil Eh, vamos a hacer Una de esta y otra de estas Para ver cuál de las dos Como siempre Para ver cuál de las dos Merecía más la pena Vamos a hacer Una de 85 a 92 Y una de doble de más 84, va Vamos allá, chicos Vamos allá Vamos a ver Estas dos Vamos allá Vamos allá, va Eh, estas son las que piden Eh, oro único Venga, creador de plantilla Oro Menor a mayor Enchufamos ahí Todos los únicos Bueno, tengo pocos ahora, eh Piden, ostras 60 de química, eh Es bastante química Para lo que suele ser siempre, eh Pero bueno, vamos a buscarla Oro Delantero centro Vamos a poner de menor a mayor Vamos a hacer rápidamente Mira, tenemos a A petaña aquí Y a lasaña Buen, buen dúo, eh Petaña y lasaña O sea Cuidado Vale, MD no tengo MC Buf No me fastidies, tío No tengo ya casi únicos, eh Metemos este Fexa Y hacemos así Y a ver MI Vale, MI sí que tengo Tengo a Joaquín por aquí Que además hacemos así Tenemos química A ver, laterales Creo que tampoco Laterales tampoco tengo Tengo que meter cuatro centrales Cuidado que igual no tengo para las dos Yo me vine muy arriba, eh Vale, tenemos a Pau Torres Mukiele Cáceres Hacemos 54 Aquí mi calateral derecho Sé que tampoco tengo Bueno, tengo el club En la mierda Como hemos hecho también Bastantes mejoras Para hacernos a Dembele Cuidado aquí el tema, eh A ver, un portero Tengo que tener por aquí Uf, de 82 Solo, tío Qué barbaridad, eh No tengo casi cosas Tengo que meter uno de 82 Ahí, a tomar por culo Y aquí otro central Tengo un vacío Habrá que comprar algún Habrá que comprar algún jugador, eh Vale, tenemos 60 exactas, eh De hecho tenemos hasta más O sea, entregamos así un 82 No pasa nada ¿Qué te dan? Bueno, te dan un Un Te dan uno de oro único A ver si es portero Por lo menos Ojo, brillaba Le he dado a saltar Por dar Creo que brillaba Creo que es panel, eh ¡Hostia! 30.000 monedas de gratis Pues muchachos más gratis Y encima es transferible Pues bueno, pues muchísimas gracias 30.000 monedas Para aquí, para sacar Pues muchas gracias Lo he saltado Porque digo Claro, es un jugador De un oro único Digo, aquí no va a ser Ni panel Lo he saltado Y 30k para sacar Muchísimas gracias Hombre Por lo menos Si no me sale nada Algo que me llevo ya, eh Por lo menos algo me llevo Venga, vamos rápidamente Oro Menor a mayor Vamos a meter ahí Por ligas, tío En plan A ver si tengo bastantes De una liga O ingleses O algo así, tío Pero es que tengo Muy pocos ya únicos, eh A ver si me da para esta Si no voy a tener que comprar Bundesliga Vamos a ir metiendo por ligas, va En plan Premier Sin posición Premier De menor a mayor No tengo nada De la Premier, tío Ligue 1 Madre del amor hermoso No voy a poder hacerlo, eh No me vas, tío Voy a tener que comprar jugadores De la serie ya solo tengo Madre mía Voy a tener que comprar jugadores, chicos Bundesliga Vale, Bundesliga Tenemos alguno que otro Metemos a estos tres Voy a tener que comprar jugadores, tío Yo pensaba que tenía de sobra, eh Oros únicos, eh Estos tienen que estar chetados Estos sobres, tío Vamos a meter a Mandy Y a Correa también Aquí estamos Aunque no metéis de esas Yo lo hago para ir más rápido Y una de estas ligas A ver qué tenemos Liga china Tenemos a Alan Carvalho A ver si nos da con esto Si no tenemos que comprar alguno, eh Heredivice no tenemos Liga griega Aquí tiene que... Buah, pues no, raros todos Joder El otro va a ser más fácil de hacer Porque tengo casi todos los raros en el club De lo malo Mire, tengo dos de la Liga MX Vale Y ahora va a haber que comprar alguno, eh Va a haber que comprar alguno, chicos Ah, mira Liga nos Tengo tres Liga rusa Nada Ucraniana Nada Es que así Sabemos los que tenemos aquí para... Pro League Nada Liga argentina Nada Ay, que estoy buscando solo delanteros Liga argentina Oh, Liga argentina tengo bastante Sí, sí, sí Liga argentina Liga argentina nos va a salvar la química, eh La Liga argentina nos va a salvar la química Porque estos jugadores sí que cuentan, eh, chicos Vamos a buscar por último la Liga turca Solo uno Y ya está, vale Creo que nos va a salvar la química Lo de la Liga argentina, eh Mira, Marcone Pérez Aquí Correa 50 de química 52 Vale, a ver Quintero Quintero aquí nos sube Ah, pero aquí nos baja Y aquí Menos uno Mandy 56 ¿Qué podemos hacer, chicos? A ver, a ver, a ver Espérate Esto así 54 No tengo menos 57 ¿Qué podemos hacer, chicos? Cardona no nos da más Por 3 de química No me jodas Ya, pero MCOSD Vamos a comprar un delantero a la Liga Argentina Y ya está, chicos Vamos a comprar un delantero a la Liga Argentina Viene a tomar por culo Ah, va, rapidamente, va Va, va Espabila, chigre, hombre Espabila Espabila, hombre Espabila Delantero a centro argentino Y ya estaría, chavales Y ya estaría, hombre Espérate, ahora a ver si hay alguno Prato ¿Me decís Prato? A ver Prato si es único ¿Prato es único? Sí Vale, Prato Ostras ¿Cuánto vale este tío? Está caro, eh Bueno, es que Habrán subido todos los jugadores únicos Por estas mejoras Es que esto es una barbaridad, eh Estas mejores que es una barbaridad Venga, por dos mil monedas Pa' dentro Venga, hombre, ya Pa' dentro Vale, tenemos los dos Jugador de más 84 Y uno de 85 a 92 Y luego la de Luego la de los 5 de 88, así Vamos a hacer esta, esta sí Con creador de plantilla Obviamente, vale Oro Menor a mayor Esta nos va a salir Mucho más fácil Bueno, espérate Que he puesto a menor a mayor Y me ha metido allá Q Y me ha metido ¡Ay! Que piden 70 de química Piden 70 de química ¿Qué? ¿Cómo piden tanta, tío? Nada, chicos Estas las vamos a hacer en directo Creo yo Estas vamos a hacerlas en directo, eh Es que si no el vídeo Nos vamos a 5 horas de vídeo, eh Nos vamos a 5 horas de vídeo, tío 53 de química Obviamente hay que quitar a cubo Podemos poner platas también Y bronces Vale, estos vamos a poner platas Porque bronces No tengo ya De hacer las otras mejoras Va, rápidamente Menor a mayor A ver Alemanes Creo que tengo un montón Alemanes Voy a buscar alemanes todo el rato, eh Para la química, tío Para llegar a 70 MD Tiene que ser alemán Por favor, alemán No, alemán No tengo alemán Va, pues francés A ver si tengo otro francés aquí Tampoco... Ay, españoles Aquí Iván Sánchez Y Pedro Sánchez Ahí Vale, 70 justas, eh Fua Hemos llegado justo 70 justas Vamos a abrirlo toda la vez Ya verás tú la risa ahora, eh Verás tú la risa ahora Creador De nuevo Rápidamente Luego vamos a abrir Como os digo En Twitch Tenéis mi directo aquí abajo Vamos a abrir rápidamente En... En el... En Twitch En directo Vamos a abrir luego Si nos tocan buenas medias Que supongo que ya que sí Nos haremos el de los 5 jugadores De más 88 Ya verás la F, eh Verás tú la F Ese sobre Vale 1, 2, 3, 4, 5 Vale, tengo que meter otro más de oro Vamos a tirar de brasileños O de algo, ¿qué? Zapata Este aquí Y este aquí Vale Estos platas A ver Alemanes tenía Pero de banda no Mira De Holanda Tengo un montón De tíos, eh Voy a poner Holandeses De plata y bronce Y de lo que sea Justo, digo Tengo un montón Y solo tengo dos más Yo es que soy gafe, eh Vale Pues el boado este aquí 48 Ahora ni de coña, eh Ahora no llegamos Ni de coña, chavales 53 Ahora sí que no llegamos Chicos Eh De la liga belga Aún así No llegamos Tío Tengo que poner un portero Que de química aquí Portero de la serie A 1'83 de media A Paul López O que No, liga griega No tendré ningún portero De la liga griega Tío No, ni Oh, José No me jodas No me jodas A ver si tengo una DMC DMC No tengo, tío ¿Pero qué pasa? A ver, yo, Pedro Me quita dos Vamos a quitar el EI este, ¿no? 69 Ya está, 70 70 con este Ya está, ya está, chavales Ya está Arreglado, arreglado 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 Venga, va Rápidamente A ver qué nos sale aquí A ver qué mejoras son mejores A ver cuáles son Las mejoras Las mejores mejoras Qué mal suena, ¿no? Vamos a abrir primero estos Lo voy a saltar A ver si me da suerte como antes, ¿eh? Verás ya Verás ahora, chicos Veréis ahora Vale Este es suave Además es que todos los que os salen Que son transferibles Por si no os queréis hacer muchas Valen ya monedas Ahora todos los únicos Porque claro, con tanta mejora de esta Cuidado, ¿eh? Venga, chicos, ¿eh? Os deseo suerte a vosotros En todas las que habráis Siento que dure tanto el vídeo Por dos mejores Pero es que claro Piden cuatro plantillas Hemos entregado cuatro plantillas Y con la química que piden Pues Yo hubiera pedido menos química Que sí, que están muy bien las mejoras Están genial Pero la química es lo que hace Un poco tardar más Vale Vamos a abrir primero esta De 85 a 92, ¿eh? Obviamente va a brillar Porque mínimo es panel Es caminante If Si no me equivoco, ¿eh? Vale, este es Zapata, ¿no? Zapata 88 creo que tiene, ¿no? ¡Oh! Y el de 86 Tiene uno de 88 Si no me equivoco, ¿eh? Este Zapata ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! Porque hay un Zapata Que tiene 88 de media Y me podía haber salido ¡Qué pena! Me ha salido el de 86 Pero bueno, son medias Que se van a ir en SPC O lo que sea A ver este, ¿eh? Hasta 92 de media Puede tocar Esto que es Man of the match, ¿no? Torreira ¡Ah! Torreira Live ¡86 también! ¿Pero qué pasa con los 86? Bueno, y de G a 89 Es que entregando nada Es que mira, te forras a medias, ¿eh? Son una sacada estas mejoras, ¿eh? Sin tener suerte Te forras a medias, tío No están nada mal Estas nuevas mejoras, chicos Barbaridad estas nuevas mejoras Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Pero antes que nada Si queréis ver Abriendo un montonazo de mejoras Vamos a estar ya Aquí abajo en Twitch Además de ello FUT Champions probando a Dembélé Y nos haremos también El SPC de los Del de Más 88 5 jugadores creo que trae Una barbaridad Nos vemos, chicos Todos a Twitch Mañana más ¡Chao!